Es un poco extraño. Sí, es probablemente un poco extraño. Como yo te amo, de Fernando García Ruiz Rubio, España. ¿Qué coño te pasa? ¿Por qué me miras así? No vamos a ver más. Estoy segura de que sí. Luz Noir, de Meryl Fortunat Rossi y Xavier Serón, Francia Bélgica. ¿Y el premio a la mejor comedia dotado con dos mil euros y es de la dorada Esparar, Como yo te amo, de Fernando García Ruiz Rubio, Entrega el profesor Javier General, Patricia Polacía y lo recorre el Fernando García de Rubio. Y nunca habíamos dado un corto, ¿no? Entonces, tengo que agradecer, pues con todo el amor de mi corazón, en primer lugar a Antonio Ordóñez, que es el diante de dirección con el que he trabajado toda la vida, que llevaba desde hace más de diez años intentando convencernos, oye, pues no hacemos algo de ficción, algo que no haya un cliente detrás, ni una agencia, sino que seamos nosotros mismos y que podemos divertirnos un poco, ¿no? Y, bueno, que me puse en contacto con Antonio Mercero, que nos hizo un guión maravilloso y a partir de entonces, pues todo fue no parar de sensaciones y de situaciones increíbles que me permitió, pues, en primer lugar, conocer a gente maravillosa, pues como Arón Gómez, que luego saldrá a recoger su premio más que merecido. Si esto ha funcionado así de bien, ha sido en gran parte por ti, así que muchas gracias por tu esfuerzo y por tu cariño, que siempre ha sido una maravilla trabajar contigo. Luego, pues, a todo el elenco fantástico de actores que hemos tenido y me gustaría también hacer una mención especial a todos mis compañeros de Kitchen Corp. La verdad es que tengo unos compañeros fantásticos que nos apoyaron en esta locura, rodando en verano a cuarenta y tantos grados todos los días y siempre con una sonrisa en la boca. Siete días intensísimos de rodaje con todo tipo de cosas que nos pasaron y la verdad es que no puedo dar más que las gracias a todo el mundo porque para nosotros esto es increíble. Muchas gracias.